Sobre este sector de Barranca Bermeja se ejecuta la obra Colector Principal para el Sistema de Alcantarillado de Algunos Barrios de la Comuna 2 y que conectará sobre la Carrera 12 con el Colector Ferrocarril. Estas aguas se unirán y terminarán en la Petar San Silvestre. Un trabajo articulado con la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, donde se cuenta con ese permiso de cierre alianza. Este proyecto se viene desarrollando desde el mes de septiembre del 2023 y en ese momento nos venimos realizando cierres totales debido a la magnitud de la zanja que venimos trabajando para la instalación de turoría. En ese momento, sobre la Carrera 17, Intervención de Obra nos encontramos entre la calle 54 y el Puente Pecapiedra. Sin embargo, para evitar que se formen nudos antes de este punto donde está totalmente cerrado, estamos informando desde el semáforo que se encuentra en la Carrera 17 hacia la Carrera, perdón, en el semáforo que se localiza en la calle 52 sobre la calle 17, con la finalidad de que las personas que pongan hacia ese sector seamos residentes y no se hallen con un trancón dentro de estas vías. Según la ingeniera Sandra Fonseca, estas obras seguirán ejecutándose sobre la calle 54 y el Puente Pecapiedra. Hemos cerrado desde la esquina de la bomba que queda al frente de la sede del abuso hasta la calle 53. Entonces se ha venido trabajando dentro de la planificación de una manera ordenada donde intervenimos y experimentamos para poder solamente tener cerrado el tramo donde estemos instalando turoría en el momento. La posible fecha de entrega de esta obra que inició en el mes de septiembre tiene como entrega final el mes de marzo.